Los robos de bicicletas han ido en aumento durante este año, pues al menos a la fecha el número ha ascendido a casi 10 bicicletas robadas al mes según la asociación Bicirrobo Querétaro. Y fueron justo ellos quienes alertaron de un robo este 22 de noviembre, luego de que un sujeto en inmediaciones del mercado Escobedo sustrajera una bicicleta cortando la cadena de seguridad. Al momento ciclistas que pasaban por el lugar fueron alertados por los vecinos y lo persiguieron. Sin embargo, minutos más tarde sobre Avenida Universidad, una joven que iba caminando sufrió un intento de asalto por parte del posible ladrón de bicicleta, aunque no obtuvo su cometido, pues la chica forcejeó su bolsa y alertó a los peatones que caminaban por la zona. Tras ayudarla, se lanzaron contra el hombre, quien terminó tirado en el piso con varios golpes en el cuerpo, para que minutos después las autoridades alertadas a través del 911 acudieran y trasladaran al presunto culpable a la Fiscalía para determinar su situación jurídica. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.